¡Soy! ¡Coda! ¡No desmoja! ¡Puto! ¡Hola, no desmoja! ¿Qué haces? ¡Molestar! ¡Agaran! ¡Ardo! ¡No vayas a molestar, mi pobre Sponja! ¡Ya es suficiente! ¡Te mataré! ¡Asterisco, pum, asterisco! ¡Asterisco, pum, asterisco de nuevo! ¡Asterisco, dolor, asterisco! ¡Maldito! ¡Mataste a mi amigo! ¡Muere! ¡Asterisco! ¡Asterisco! ¡Le chantaron el medio balazo al Calamardo! ¡Asterisco, se muere Calamardo, asterisco! Y Latina, entonces Calamardo murió y Bote Sponja, se murió Tamui en coma y Patricio se mató para ver a su amigo en el cielo y huyeron felices punto punto punto